Pantotero 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 Sentimental Te contesto Para con tu risa Puntar A besorar Ya lo sabes Se van juntando Y en mi pecho No entro nunca En mi vida Tuve muchas y muchas mías Pero nunca Una mujer Cuando Pantotero Pantotero En mi pecho Comienza a solicitar El recuerdo de aquella Fiel mujer Que me quiso de verdad Y que yo ingrato abandoné De su amor me burlé Sin mirar Que pudiera Sentirla después Sin pensar Que los años Al torre Iban crueles a pagar A este rey del caballero Pobrecito Como lloraba Cuando Cuando Ciego Me eche a robar La patota La guitarra Y los dedos Pantotero El recuerdo Y cuantotero Y cuantotero Sentimental Con 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 En mi pecho Comienza A surgir El recuerdo De aquella Fiel mujer Que me quiso de verdad Y que yo ingrato abandoné De su amor Me burlé Sin mirar Que pudiera sentirla después Sin pensar que los años al correr Y van crueles a margar A este rey del caballero ¡Bravo! ¡Bravo!